Entonces voy a proceder a iniciar esta reflexión sobre la familia donde no hubo pecado. Comienzo con una lectura de el Evangelio según San Mateo en el capítulo uno desde el versículo dieciocho y dice concepción virginal y nacimiento de Jesús. La generación de Jesucristo fue así. María, su madre, estaba desposada con José y antes de que conviviesen se encontró con que había concebido en su seno por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no quería exponerla a infamia, pensó repudiarla en secreto. Consideraba él estas cosas cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque lo que en ella ha sido concebido es obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta. Mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Pues esto para nosotros representa algo extraordinariamente trascendental, porque vemos cómo se forma la familia de Nazaret y cómo se forma la familia dentro de la pureza y virginidad de María, dentro de la castidad no comprometida con nada ni con nadie terrenal de José, y dentro del milagro de la encarnación del Mesías. Un hogar así, solo hay uno, nada más. Y además, un hogar sin pecado, a pesar de que San José era un hombre que podía pecar, tenía sus tendencias al pecado que no tenía su esposa. Sin embargo, él fue el casto esposo que mantuvo esa realidad espiritual que le fue encomendada, que ya de por sí había nacido para ello, porque fue creado para ser el padre putativo del Señor. Y por eso él traía todo lo que se necesitaba. Sin embargo, dependía de su voluntad, porque Dios no impone su voluntad en la voluntad humana. Sin embargo, San José no tuvo el mínimo esfuerzo que hacer para seguir la voluntad de Dios, especialmente después de que el ángel se le apareció en sueños y le explicó todo lo que estaba sucediendo con María y lo alivió de la gran preocupación que tenía, porque no había entendido absolutamente nada al respecto de lo que le sucedía. Sin embargo, la obediencia de él iba más allá de sus planes personales. Los planes personales de él eran totalmente humanos. Él estaba preparándose para casarse con María y tenía todas las tradiciones judías en su vida. Y por eso nosotros debemos tener en cuenta que el Señor viene a darnos una gracia muy grande con hacernos reflexionar más profundamente en lo que es la vida de la Sagrada Familia para que hoy, que la familia está tan amenazada y tan herida por esta sociedad de la muerte que se llama, podamos restablecer ese espíritu de la obediencia, la castidad, del amor, de la fidelidad a Dios tan importante, porque vemos cómo la familia fácilmente se pervierte hoy con el consumismo, el relativismo, el materialismo y sobre todo con tanta ideología perversa y van perdiendo el centro y el norte de Dios y pierden ese José y esa María y sobre todo pierden ese Mesías. Y por eso es tan importante que nosotros realicemos como cristianos que somos, como católicos que somos, que la familia de Nazaret representa para nosotros la cuna de la iglesia, que es el ejemplo grande hacia el cual miramos, hacia el cual caminamos, de por el cual nos inspiramos y a través del cual aprendemos a purificarnos como familia. Necesitamos entender que la imagen de San José en nuestra vida es una imagen de apoyo, porque es el hombre valiente que no tiene ningún inconveniente en obedecer un ángel que le aparece en sueños, no tuvo ningún inconveniente. Su fe tan grande, su fidelidad a Dios tan impecable, que bastó con que este ángel le hablara en sueños. Ustedes saben que uno confiar en sus sueños no es nada fácil, por lo tanto nosotros tenemos que considerar que lo que San José alcanza es algo inmenso, porque es un ser humano pequeño, sencillo, un judío muy sencillo, y sin embargo tiene una labor gigantesca, porque es nada menos que la entrada de este reino de Dios al mundo, a un mundo de tinieblas, un mundo de pecado, un mundo desterrado, un mundo que no oye, ni ve, ni entiende, ni quiere entender y ver nada de Dios. Toda una humanidad mundanizada, perdida en las cosas materiales, sin tener ningún interés de mirar para arriba, y este hombre es parte de esa puerta que se abre de nuestra redención, que nos viene a ablandar el corazón, que nos viene a dar vida eterna, que nos viene a dar espíritu, que nos viene a enseñar a mirar hacia arriba, y que nos viene a enseñar a dejar de ser esos animales racionales, que solo miran hacia abajo, a dónde está la comida, dónde está el placer, dónde está la venganza y el pecado, y nos levantan la cabeza. San José es uno de los artífices de esta obra, porque Dios lo utiliza. La Virgen María tiene una obra tan impresionante, que ya todos nosotros sabemos, que el solo hecho de haber quedado esperando un hijo de un espíritu, ya para ella fue algo que ninguno de nosotros lo podemos describir. Ustedes saben que para San José fue muy difícil, la misma palabra de San Mateo nos está dando una idea de lo que San José estaba viviendo, o estaba sufriendo, y él tan solo era el esposo, él no era el embarazado, a él un espíritu no lo dejó embarazado, o sea, es muy difícil lo que le tocó aceptar y asumir a él, pero mucho más difícil lo que le toca asumir a María. Sabemos que también María fue creada para esta misión, y estaba hecha para la misión. Sin embargo, todo profeta, todo instrumento de Dios nace y se va despertando a su misión. No es que ya esté completamente enterado y esté listo a participar en esto y aquello para lo cual fue creado, sino que se va despertando a la misión. Y por eso María queda embarazada del espíritu, pero es el principio de esa misión tan extraordinaria, que después de ese encuentro con el ángel, que fue un éxtasis, para ella, pues al salir del éxtasis llega, queda en su humanidad, y encima de esto queda embarazada. Entonces nosotros humanamente no podemos alcanzar a concebir eso, no podemos. Y ustedes saben todas las herejías que hay de las sectas cristianas, las herejías que hay de tantos, que opinan y analizan a María y el nacimiento del Mesías, y no entienden esa concepción del Espíritu Santo en ella. La describen hecha por José y María como un acto sexual entre los dos. Ese es el nivel de herejías. Pero nosotros como católicos seguimos la verdad revelada en el Evangelio y sabemos que el arcángel fue muy claro y dijo, darás a luz a un hijo por obra del Espíritu Santo, no por obra de José. Entonces nos damos cuenta que ese caminar de estos dos gigantes, de José y María, para traer la gloria a toda la humanidad, es para nosotros la huella más importante para seguir como familias, como hijos de Dios, como iglesia, como llamados al envío que Dios nos ha hecho de testificar estas verdades. Y es muy importante tener estas verdades claras en el corazón, para que cuando usted hable de José, no hable de una tradición, no hable de ese padre deputativo de Jesús, no hable de ese esposo casto y trabajador y silencioso, no, que hable de este gigante de la obediencia, este este gigante del oído hacia Dios, un oído impecable. Lo que el ángel le dijo fue una orden, es más, sabemos que a través de el tiempo el ángel sigue hablándole y San José sigue escuchándole y obedeciéndole en todo y vemos en las escrituras cómo se revelan esas conversaciones del ángel con José cada vez y los movimientos que hace por medio del ángel que le anuncia y que todos nosotros creemos que es el mismo ángel de la anunciación y que es el ángel que está encargado de traer esta maravilla de regalo a la humanidad que es nada menos que nuestra redención. Entonces, como José y María están preparados para formar un hogar impecable, intachable, un hogar sin manchas, sin pecado, entonces esa es la cuna sobre la cual se edifica la iglesia, la iglesia de la redención, la nueva generación en Jesucristo, la nueva alianza, todo comienza en esa cuna, todo comienza en esa sencillez y en esa pequeñez y lo que nos importa a nosotros de entender es esto, nosotros hemos sido ungidos para ser llevados a la patria celestial y la patria celestial es la gloria de Dios y en la gloria de Dios sólo puede existir esa sencillez, esa obediencia, esa belleza, esa perfección que vemos en José y María solamente. Entonces, ellos son las primicias de la gloria de Dios, las primicias de la Jerusalén del cielo, las primicias de la verdadera familia, las primicias del hogar donde el hombre y la mujer son apóstoles, misioneros, enviados y que no tienen una relación con la carne para realizar su vida matrimonial porque es un evento extraordinario que sucede por medio de ellos que nos trae nada menos que espíritu, que es lo que nos va a elevar por encima de la carne y por eso José y María no tienen esa unión carnal porque precisamente vienen es a elevar la humanidad entera por encima de la carne. Eso no quiere decir que los esposos que tienen la unión carnal están siendo instrumentos de las cosas más bajas o elementales de la tierra, no, porque cada uno tiene su misión, pero la misión de José y María es que ellos no tocan su carne, ellos simplemente se abren el corazón entero, su alma, su vida, todo su ser al Espíritu Santo y se dedican a eso y son dos apóstoles, dos apóstoles que se unen para vigilar, cuidar y llevar al Mesías por donde tenían que llevarlo y eso lo que hicieron todos los días de su vida. Entonces tenemos que ver que es un matrimonio apostólico, es un matrimonio celestial, primicias de la vida celeste en la tierra, porque eso es lo que sucede con el Mesías, el Mesías es Dios caminando por la tierra, entonces José y María son escogidos para esa altura, para caminar con Jesús como con unos pies celestiales por la tierra, parecen como ángeles, María y José, si los miramos con cuidado, parecen ángeles. ¿Cómo será que hoy en las tradiciones de la iglesia sabemos que San José se conoce como el terror de los demonios? Porque los demonios jamás pudieron acusar a San José de nada, entonces se pueden imaginar ustedes lo que es una intercesión de San José ante el trono celestial, los demonios quedan derrotados, si San José decide abrazarnos en una intercesión, en una necesidad, nadie lo puede detener, absolutamente nadie. Yo siempre en mi vida personal acudo a San José para que derrote los demonios que me están atormentando, eso con seguridad, tú, San José, terror de los demonios, párate en su cabeza, ahuyéntalos, llévalos lejos de mí, de mi vida, de mi familia, de todas las obras encomendadas, es importante conocer de quién se habla cuando hablamos de San José, es importante saber de quién se habla cuando hablamos de María. Miren ustedes cómo la Virgen María es un apóstol tal que hoy es uno de los mensajeros más frecuentes del cielo para la iglesia. Ustedes saben, todo el que conoce algo de mariología, sabe que la Virgen María es una embajadora permanente entre los hombres. Conocemos santos como el Padre Pío, Santa Teresita del niño Jesús, que dijeron pasaremos nuestro cielo de misión en la tierra, pero la Virgen María simplemente lo hizo incluso en vida cuando se bilocó para alimentar espiritualmente a San Santiago en España, ya ella comenzaba de misionera, ya ella también era el apóstol que continuaba con el evangelio, el apóstol que seguía caminando, y miren, hoy lo hace permanentemente. Nosotros sabemos que el mundo católico está lleno, lleno de cenáculos de María por el mundo entero, porque todos conocemos la realidad de su apostolado, que es un apóstol incansable, de un amor que es indescriptible, de una capacidad para interceder por las gracias que les han sido dadas, que son todas, y además de que entre ella y San José siembran en la humanidad del pueblo de Dios esa realidad del hogar sin pecado, el hogar donde está Dios, el hogar donde Dios es la misión, el hogar donde se abandona completamente el hombre para hacer lo que Dios quiere, y que sacrifica sus deseos personales, sus proyectos, los sacrifica para vivir lo que Dios pide, y así lo hacen. Nosotros vemos eventos espectaculares, primero el misterio de que ellos están en Nazaret, y es un invierno, y ya llaman para un censo, y ellos tienen que ir hasta Belén, y es una jornada dolorosa, larga, sacrificante, y la hacen con una paciencia y un amor increíble, las escrituras no alcanzan a describirnos todo ese viaje, como quisiéramos nosotros tener detalles de todo lo que vivieron, cuando debe ser todo absolutamente espectacular y milagroso, cada paso de sus vidas, y cuando digo milagroso, no quiero decir de que ellos entonces sobrenaturalmente superaban todos los obstáculos y nada los interrumpía, no, eso no quiero decir, ellos en particular son para nosotros el ejemplo más grande, a pesar de ser la familia con la misión más grande y más importante de la historia humana, sin embargo, vivieron todas las pruebas y dificultades que vive todo ser humano, y es más, las vivieron más arduas porque eran unos instrumentos muy grandes de Dios, y el demonio los odiaba, y tenía que ponerles obstáculos en todas partes, tenía que estar metido, asegurándose que no llegaran donde tenían que llegar, y ustedes se podrán imaginar lo demás. Lo importante de lo que yo hablo, que nos gustaría saber, tanto detalle de esa vida tan maravillosa, tan extraordinariamente ungida, es ver la fortaleza de la que ellos se llenaban con cada prueba, y cómo no, nunca protestaban, cómo eran rodillas, y siempre estaban de rodillas, y con esas rodillas superaban el camino, superaban todo lo que venía en sus vidas, y seguro que nunca les faltó nada, pero seguro que siempre tuvieron la batalla espiritual al frente. Dese en cuenta que nosotros, como sencillos católicos que somos, cuando empezamos a vivir una vida católica verdadera, comprometida, sincera y obediente a Dios, entramos en una batalla espiritual indescriptible, y cada uno de nosotros, que sabe lo que yo estoy hablando, podría dar testimonio de las batallas a las que se ha tenido que enfrentar, porque el diablo entonces entra en acción, y quiere hacernos daño, quiere asustarnos, nos quiere quitar la paz, la esperanza, nos quiere hacer sentir como que no vale la pena seguir a Jesús, o no vale la pena seguirlo así de intenso, es mejor ser un católico tranquilo, mediocre, sin tanta intensidad, para que el diablo no sea alborote, ¿no? Es que, pero este ejemplo de José y María, nos da a nosotros esa salud espiritual, esa visión profunda hacia el vientre de una realidad de lo que es la verdadera familia, donde un hombre y una mujer, a cambio de ser dependientes en uno del otro, dependen solo de Dios, entonces son dos apóstoles unidos en una misión, que es Jesús, que es el Mesías, y están unidos solo en eso, y solo por eso viven, y a eso se entregan, y a eso se sacrifican, y solo eso hacen, ellos, el pecado no aparecía por ningún lado, no podía, porque el pecado es Satanás, y Satanás se quemaba con solo acercarse, eso no quiere decir que no trató, él trató, todos los días de la vida de ellos trató, pero todos los días que trató se quemó, entonces lo importante es que entendamos que cuando nosotros hablamos de una familia donde no hubo pecado, es porque fue una familia donde solo hubo amor, obediencia y sacrificio, por eso no hubo pecado, y por eso el demonio no pudo entrar, por eso el demonio pudo hacer lo que quiso, o que lo hizo, obstáculos, esto, pero eso para ellos no era nada, porque ellos decían, si Dios lo permite, así será, de rodillas, a rezar y a consagrarle el obstáculo al Señor, y así caminaban, así vivían cada día, y por eso ese ejemplo para nosotros, especialmente en el mundo que vivimos hoy, y sobre todo con las pruebas que tenemos como humanidad, con esta pandemia, con la economía, con tanto conflicto, ¿no? Es un momento para nosotros mirar con cuidado y con profundidad el ejemplo de José y María, y de ahí sacar la fortaleza que necesitamos para vivir nuestro día a día, ¿cómo podemos quejarnos? ¿Cómo podemos perder la esperanza? ¿Cómo podemos perder la paz y el gozo si tenemos a María y José como ejemplo, a no ser de que creamos que eso es una fábula por allá, que una invención religiosa, pero si creemos en todas las verdades reveladas de nuestra fe y nos encontramos con esa realidad de José y María, esa es una fuente de fortaleza muy grande, sabemos que Jesús es la fuente de las fuentes, pero estoy hablando de la familia, estoy hablando de dos seres humanos, apóstoles, que llegaron a la tierra con una misión, que fueron creados para esa misión, y que el Señor los preparó como esas vasigas de barro que podían llevar ese tesoro, que era el Mesías, que es el Mesías, y ustedes saben que se habla mucho por los místicos de la iglesia desde hace muchos siglos, que San José también tendrá un apostolado extremadamente activo en estos últimos tiempos, así como María ha aparecido en este apostolado tan grande desde el pasado milenio, que empezaron a manifestarse en todas estas mensajes de María, y pasaron a este milenio también, muy activa la Virgen, y ahora que estamos cada día más cerca al fin, porque sabemos que nadie sabe el día ni la hora, pero es obvio y es este sentido común de que entre más tiempo pasa, más se acerca el regreso del Señor, más ardua la batalla espiritual, y por lo tanto, de las señales que tenemos es la aparición de San José como embajador también, como apóstol de la iglesia, que nos viene a traer ese ejemplo que se ha perdido en las familias cristianas en el mundo, que es el esposo casto, el esposo fiel, el ejemplo de obediencia, el ejemplo de vida incondicional con Dios, todo eso es importante que nosotros lo tengamos claro, y que entendamos que entendamos que nosotros tenemos que tener una realidad espiritual muy importante en nuestro corazón, y es que San José viene hoy a nosotros, por ejemplo, por medio de este congreso, no es un accidente, no es que nosotros, entonces simplemente tomamos la imagen de José porque es diciembre, y porque es apropiada, y porque es un evento religioso, y porque es una tradición, y así fue como llegó, no, 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 esto es producto de la oración, esto es producto del Espíritu Santo, esto es un caminar con Dios, y dentro de eso aparecen los apóstoles que el Señor envía para cada momento, y en este momento nos envió a José y María, para que continuemos enfocándonos en el norte de Dios, por medio del Mesías, de Jesucristo nuestro Señor, y esto, si lo tenemos claro, entendemos con claridad que la vida es sencilla en Dios, que la vida es muy pequeñita en Dios, porque no es extraordinaria, porque no necesitamos nada extraordinario, cuando yo veo gente en la iglesia católica, sacerdotes, obispos, cardenales, laicos muy famosos, gente de la iglesia que son espectaculares, que tienen un show montado de espectáculo, y el dinero también está envuelto en eso, y la fama, y todo esto, ya se da uno cuenta, eso no tiene nada que ver con José y María, eso no tiene nada que ver con la familia de Nazaret, eso no tiene nada que ver con el Mesías, eso no tiene nada que ver con Dios, porque precisamente necesitamos es disminuir el espectáculo, necesitamos disminuir lo extraordinario de nuestra humanidad, necesitamos es permitir que lo extraordinario de Dios fluya por medio de nosotros, para que el Espíritu Santo pueda ser llevado a esos corazones que están angustiados, que han perdido el gozo de Dios, que el mundo los ha consumido, que se han dejado abrazar por el materialismo, y están llenos de confusión, de pesimismo, de depresión, de angustia, de soledad, porque eso es lo que produce la ausencia de Dios, por muy religioso que uno sea. Ustedes saben, y no es ningún secreto para ninguno de ustedes, que entramos a la iglesia católica, a cualquier actividad, y nos encontramos masivamente con gente triste, gente desolada, gente que tienen como rostros de limón, porque no se les ve el gozo, no se les ve el entusiasmo de estar con Dios, de ser de Dios, de llevar el bautismo, estar con el Espíritu Santo, y claro, tenemos que entender que hay días difíciles y días tristes, y algún día estaremos en la iglesia así, con un rostro triste, pero es que hay personas que están siempre así, porque son religiosos, son rezanderos, son inclusive escrupulosos, son los primeros en salir con los escrúpulos de la Eucaristía, y quién se arrodilla, y quién nos separa, pero los rostros de amargura, los rostros de resentimiento, los rostros de ausencia de Dios, y esto es lo que debemos nosotros revisar con mucho cuidado, porque precisamente al caminar con la realidad espiritual de la familia de Nazaret, tenemos que caminar con la alegría de la familia de Nazaret, yo no creo que ustedes se puedan imaginar, por un segundo, a José y María, amargados, resentidos, inseguros, deprimidos, les aseguro que no, si usted es un buen cristiano, y tiene la imagen de Dios clara en su corazón, la imagen de María y José, es una imagen extraordinaria, es la imagen que yo tengo de ellos, y el que no la vea así, pues, pues, me le pido perdón, porque espero que un día el Señor les muestre que José y María fueron dos apóstoles, que mientras estuvieron encarnados acá, estuvieron en el gozo, la paz, y el celo por su misión aquí en la tierra, todo el tiempo, no se dejaron doblar por nada, la imagen de María en el Calvario, es una imagen de una mujer llena de dolor, llena de lágrimas y tristeza, pero llena de sabiduría, que en su corazón sólo había esto, así tenía que ser, así está escrito, hagas en mí según tu palabra, Señor, eso es todo lo que tenía en su corazón, en medio del dolor y la inmensa tristeza que nadie ha podido vivir en la vida como madre, por eso debemos entender cosas muy increíbles sobre en lo que tenemos que enfocarnos, tenemos que enfocarnos en el ejemplo que Dios nos da físicamente, des en cuenta que Dios se encarnó y se hizo uno de nosotros, y como dice el apóstol San Pablo, por un tiempo lo hiciste inferior a los ángeles, así, y también José y María, en la sencillez más increíble, en la pequeñez más extraordinaria, lleva a cabo la misión más grande, por eso decía yo, todas estas extraordinarias personas de la iglesia, no caminan como Dios quiere que caminemos, porque lo de Dios es absolutamente pequeño y humilde, por eso siempre se habla, hágas en pequeños para que entren por la puerta estrecha, así de que nosotros tenemos que cuidarnos de nuestra grandeza, de nuestra autosuficiencia, de nuestra soberbia sobre todo, y aprender de esta familia, la familia de Nazaret, mirarla con cuidado, reflexionar en ella, mirar con cuidado a José, yo le aseguro a ustedes que si ustedes se ponen a mirar a San José en oración, el Señor se los muestra, y les va a mostrar místicamente quién es él, en su corazón, y van a llenarse de gozo, van a llenarse de fortaleza y de ternura, porque eso es la que es la presencia de José, esa ternura de la obediencia, esa ternura de la humildad, esa ternura de la verdadera caridad, esa ternura de ese espíritu totalmente incondicional de servicio, de sacrificio, de entrega, de ayuno, eso es lo que nosotros debemos mirar con cuidado, pero para eso tenemos que desearlo, tenemos, tiene que ser algo que nazca en su corazón, váyase usted a una adoración a Santísimo en silencio, y pídele al Señor que le muestre a San José en su corazón, para que San José venga y le muestre su naturaleza divina, que quiere decir cómo él se convirtió en otro Cristo, que es lo que somos todos llamados a hacer, él no es divino, pero él ha abrazado la divinidad de Jesús, y eso es lo que debemos entender, que todos haremos al final, porque todos somos llamados a hacer eso, y hasta que no logremos hacer eso, no entramos a la gloria, ese es nuestro molde, estamos moldeados a la imagen del Señor, porque originalmente fuimos creados así, entonces, esa realidad espiritual de lo que es San José ya del cielo, es para nosotros un aliento, un alivio, una inspiración, una fortaleza, una protección sobre todo, y también un ejemplo de obediencia, de sacrificio, de vivir todo con ese entusiasmo, de saber que todo esto pasa, que estas son pruebas importantes, la que nos toca vivir en esta vida, porque Dios nos moldea por medio de ellas, y que además, lo que nos hace a nosotros hijos de Dios, y lo que nos ayuda a edificarnos en ese edificio espiritual que debemos edificarnos, para podernos ya llegar al cielo, es precisamente el ejemplo que nos da San José y María, que es ese caminar solo para la misión, caminar para Dios, y eso es lo que nos hace crecer, nada más, usted cuantas veces camine para usted, camina para atrás, cuando camina para Dios, camina para adelante, y eso hay que tenerlo bien claro, por eso, el trabajo más grande que tenemos, es aprender de María José, cómo morir a sí mismos, cómo hacer lo que esta pareja ha hecho, de convertir su unión en un apostolado, son dos apóstoles, no era la carne de María ni de José, la que caminaba con ellos, no eran sus apetitos terrenales, no eran sus ambiciones terrenales, no eran sus preocupaciones humanas, ni eran sus intereses humanos, sino que era la misión, eso es, el centro era el Mesías, usted dirá, sí, pero yo soy un ser humano simple, que no tengo misión como la de María y José, etcétera, y yo le digo, bueno, profundice un poco más para que nos entendamos en lo que estoy hablando, es que la realidad de cada uno de nosotros, y sobre todo si usted es esposo o esposa, o padre o madre, la misión de nosotros es que todo lo que hagamos, lo hagamos como María y José, como apóstoles, hagámoslo por Dios, hagámoslo para cumplir con su voluntad, entonces si usted le da una vuelta a su vida y comienza a vivir así, se va a dar cuenta del cambio tan importante que hay en su corazón, porque eso no quiere decir que entonces se le mejora su vida terrenal, no, ese tipo de intercambio no lo hay, es el intercambio que ofrecen tantos charlatanes de las sectas cristianas, y tanto curita loco que hay por ahí, con la misericordia y la prosperidad, no, ese intercambio no es lo que lleva María y José, eso no es, ellos no están buscando la prosperidad y el éxito en el mundo, no, ellos están llevando la misión, y todo lo que están pensando es en la misión, y lo que hicieron toda su vida es cumplir con su misión, y vemos como la misión la cumple cada uno, de acuerdo a lo que Dios pidió, y María aún después de que la misión queda cumplida, continuó su apostolado con todo ese cenáculo que el Señor le dejó, y miren ustedes que cuando uno ve con realidad todo lo que el Señor le está pidiendo a uno, de lo que es entrega, sacrificio, obediencia, entender su divina voluntad, pues uno tiene que tiene de dónde prenderse, miren a José y María, es que yo pienso que hay mucho católico que no los conoce, incluso hay muchos que tienen una colección de camándulas inmensas, y pertenecen a 20 cenáculos, y han estado en 30 santuarios, pero no conocen a María y José, no los conocen, porque el José y María, los que yo hablo, son aquellos que trascienden esa presencia carnal que ellos nos han dejado, y que lo vemos en toda la iconografía en la iglesia, no, ellos son mucho más que eso, hay que mirar por dentro de ellos, hay que pedirle a Dios que nos dé esa imagen de ellos verdadera, hay que pedirle a Dios que nos abra el corazón, para que miremos la mística de José y María, para que miramos la trascendencia de su caminar, para que miremos que con cada paso que dieron, sembraron en la tierra, la nueva Eva, y también el ejemplo del nuevo Adán, que se va trasladando del ejemplo casto y obediente de San José, a Jesús, y nos damos cuenta como San José, que es el custodio del Mesías y de María, durante toda esta jornada que le toca vivir a él, es llevado al cielo, mucho antes de entrar Jesús a la vida pública, y vemos el misterio de que durante la vida pública, Jesús comienza con mucha frecuencia a dirigirse al Padre, y si San José hubiese estado parado al lado de él, los que lo conocían decían, ¿de cuál Padre habla? O sea, ahí está parado, ¿no? Dios habla, hace todo perfecto. Sin embargo, así, San José ya había muerto cuando Jesús estaba en la sinagoga de Nazaret, alrededor de su familia y conocidos, donde él creció, y creció con José, y cuando empezó a hablar del Padre celestial, todos se burlaron, ¿de cuál, de quién hablas? Y el Padre del carpintero, y desen cuenta que todo esto tiene unas connotaciones importantes de mirar con profundidad, cómo Dios hace todo. Ahora, hay cosas extraordinarias en la vida de esta sagrada familia, por ejemplo, un ejemplo de la obediencia, ellos saben que ese niño es el Mesías, miren lo que sucede cuando nace, inmediatamente tienen conocimiento de los ángeles que vinieron, los pastores que fueron a dar testimonio, testimonio de los reyes magos que llegan de tan lejos a dar testimonio que supieron que él había nacido, y que era un rey, y que una estrella los llevó, todas esas son señales impresionantes que José y María colocaban en su corazón en silencio, y además habían tenido manifestaciones sobrenaturales del ángel directamente, y entonces sucede algo aún más extraordinario. Ese Dios que ellos sabían que era, que es ese niño, de repente tiene que escaparse para Egipto. Ah, cosa absurda, si José fuera ese hombre que está pendiente de sus planes humanos, y de su sentido como un humano, y de todo lo que un humano hace, él no se hubiera ido, porque lo hubiera considerado absurdo, pero el ángel, para quien San José nació con oídos, para él, le da instrucciones de qué hacer, y se van, se van para Egipto por mucho tiempo, huyéndole a un rey malo humano, y estamos hablando de Dios encarnado, hecho hombre, huyéndole a un rey que él mismo creó con sus manos, un rey que se volvió malo, y huyéndole, para que no lo asesinara, que es otra cosa absurda, porque Dios puede parar todo eso, Dios puede eliminar a Herodes por atentar, matarlo, Dios puede, quién sabe cuántas cosas, él puede todo. Sin embargo, miren ustedes como José y María hacen semejante huida así Egipto, obedecer al ángel, obedecer al ángel, es qué tipo, qué tipo de obediencia es esa, obedecer a la voluntad de Dios, por encima de la voluntad de ellos, ya habían tenido el inmenso sacrificio de ese viaje de Nazaret a Belén, en invierno, ya habían tenido el sacrificio de vivir bajo circunstancias tan elementales como vivían en esos días, y encima de todo hicieron una tierra extranjera que ni siquiera conocían y que no conocían a nadie. Esto es muy grande, además entender lo absurdo que es esa encarnación del Mesías que es Dios, y cómo él se somete a fuerzas naturales, a leyes naturales, a órdenes naturales de gente mala, y no es que no es que podamos decir acá que Jesús estaba en obediencia al mal, no, sino que él no interfirió en el orden de las cosas naturales, porque el orden de las cosas naturales y la razón por la cual hay un rey malo acá, un rey medio malo, uno bueno, es porque cada nación, cada área de la tierra tiene una economía espiritual, y cada mandatario, cada persona que está en control, es un resultado de todo lo que sucede en esa área, y el Señor no lo interfiere, Él lo permite, eso es lo que ustedes quieren, es lo que buscaron, ahí lo tienen, esto es, y por eso hay que entender que esa obediencia de José y María para oír Egipto con Dios, y ellos sabiendo que ese es Dios, y nunca lo cuestionaron, se fueron, inmediatamente el ángel les digo, y yo creo que en su corazón no podía haber la mínima pregunta, pero si es Dios, ¿por qué no elimina Herodes? Yo no creo que jamás siquiera les pasó por su corazón, porque pues habían nacido para ser ese tipo de apóstoles, y con ese nivel de obediencia incondicional a la voluntad del Padre, y esto debe ser para nosotros, el ejemplo más importante, de dónde vamos a sacar mejor ejemplo humano, de una familia humana, de carne y hueso, que no era divina, y que es como nosotros, y que pudieron hacer eso, y que pudieron lograr eso, sí, fueron creados para ser ellos, pero eso nos muestra a nosotros que si nosotros creemos en todo lo que Dios hizo con José y María, entonces entendemos que si nosotros nos entregamos a la voluntad de Dios, también nos va a ser apóstoles incondicionales de la misión, y por lo tanto, nada se impondrá en el camino, y si se impone, es porque Dios lo quiere, y vamos a terminar en exilio en algún lado, corriendo para acá o para allá, o no logrando esto, no logrando aquello, pero no pasa nada, porque es voluntad de Dios, y lo haremos con paz. Ustedes pueden leer en los hechos de los apóstoles, y pueden leer en algunas de las epístolas de San Pablo, cómo habla de los obstáculos que tienen el camino, hasta el punto que en una carta, una de las iglesias dice, y Satanás no permitió que llegara donde ustedes, de ese tamaño, o sea, igual el Mesías tuvo que huir a Egipto, Satanás no permitió que el niño se quedara en Belén porque lo matarían, ¿no? Entonces él dice, bueno, lo voy a matar, ¿qué va a hacer? Pues me voy, ¿no? Esto es lo que, esto es lo que sucede, pero insisto en que lo más importante de todo lo que estamos reflexionando acá, es darnos cuenta que el Espíritu Santo nos va llevando a nosotros por un camino de místico, un camino místico, y ese camino es un camino importante para nosotros decidir qué es lo que vamos a hacer con esta palabra revelada, nos vamos a quedar en el San José de la Navidad, nos vamos a quedar con María de las apariciones, nos vamos a quedar con tantas cosas así que son religiosas y que no trascienden a ningún lado y que no nos dan la fuerza que deben darnos estas figuras gigantescas, estos apóstoles extraordinarios, este hogar donde no hubo pecado, tenemos que pensar muy bien, profundicemos mejor y pidamos al Señor en esta Navidad que nos dé la gracia de conocer espiritualmente a José y a María. Yo conozco mucha gente que ama mucho a San José en la iglesia, religiosamente, y le rezan y le piden, le hacen novenas, y yo miro y digo, ¿cuántos de estos conocerán al San José espiritual, al místico, aquel que es un apóstol? ¿Cuántos lo conocerán así? ¿Lo conocerán simplemente como el santo que hace milagros o que Dios actúa a través de él con milagros? Bueno, todos debemos preguntarnos esto, que el Señor nos guarde. Yo voy a terminar con esta lectura. Y les leo a ustedes de la segunda carta a los corintios, en el capítulo sexto, desde el versículo uno, dice, el apóstol, digno ministro de Dios. Como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en el tiempo favorable te escuché, y en el día de la salvación te ayudé. Qué bonito que entendamos esto, ¿no? El apóstol, y es que a eso nos llama San José y la Virgen María, a ser apóstoles, a tratar de elevarnos por encima de esta vida carnal, por encima de esta vida terrenal, por encima de esta vida mundanal, y volvernos personas de Dios, personas espirituales. Amén. Gloria in excelsis, leo, 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 gloria Amén.